Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a Ana Zamorano en representación con esta noche de amigos de Pedrino Zara y a José Doménez en representación del Museo de Villasarroces. Porque ambas instituciones, una como institución pública y otra como privada, han hecho posible que esta noche nos reunamos aquí. Yo no tengo más que agradecer a todos los que estáis esta tarde aquí porque muchos habéis sido fieles seguidores del Museo desde hace décadas. Esta conferencia llega después de tres años. Y diréis, ¿cómo que llega después de tres años? Porque hoy no empezó todo. Empezó, empezaba el 17 de marzo de 2020 y no tengo que explicarle a nadie que en marzo de 2020 el mundo se nos paró. Después de ese parón que todos tuvimos en marzo de 2020, casi tres años después, volvemos a retomar y a que todo continúe. No a que empiece, sino a que continúe. Museo de Córdoba, si empezó todo, es el resumen muy, muy resumido de esa conferencia que estaba prevista y de mi discurso de ingreso en la Academia Andaluza de Lectoria, que se produjo en el año 2006. Hoy recuerdo a quienes empezaron todos realmente, Pedro Leonardo de Villa Ceballos y la familia Romero de Torres, vamos a con ello recordar cómo empezó esa historia y cómo continuó entre 1844 y 1956, básicamente. Con una… ¿Hay algo que no? En esas dos fechas como topes de la conferencia, con un intermedio que luego veremos, 1844, cuando se funda el Museo de Bellas Artes en 1956, cuando fallece Enrique Romero de Torres, con los antecedentes, como decía, en ese intermedio, con el Museo de don Pedro de Villa Ceballos en el siglo XVIII, que pone en Córdoba una interesantísima colección arqueológica que algunos de los que están en la sala como arqueólogos conocen bien, los orígenes y la historia del Ceballano Antiqui Museo Córdoba, reastreando sus orígenes y así conoceremos mejor los objetivos de los responsables de los museos, bajo el prisma de cómo y qué exponer en esos siglos pasados. Pero desde hace muchas décadas, los museólogos, a esos conceptos de cómo exponer o de qué exponer, le pusimos un nombre y establecimos unas disciplinas, la museología y la museografía. Pero Leonardo de Villa Ceballos, que nace prácticamente en los inicios del siglo XVIII, instaura su colección de 600 esculturas, monedas, lápidas, basas, una colección fundamentalmente romana e islámica, la instala en su casa, que estaba en un sitio que todos conoceréis, en la calleja de Villa Ceballos. Es la calle que va entre la Puerta de la Luna y prácticamente la plaza de Judá Levi. De esa colección se hace una descripción exhaustiva en un documento de 1760, un manuscrito en el que, como decía, se describe de manera exhaustiva cómo era la colección y qué contenía. Pero fundamentalmente para quienes nos gustan los museos, en muy distintos niveles. Y espero que también esta noche, especialmente para los arquitectos, estos dibujos de 1740 del interior de una casa de Córdoba, en la que se expone por primera vez una colección abierta al público, con muchos condicionantes y con un público, tengo que entender, relativamente limitado. Y lo curioso es que Collamos llegaba a conocer estos dibujos de mediados del siglo XVIII, en el que se describe cómo estaba expuesta esa colección. Yo no sé si llegan a ver todos estos números y estos dibujos, en este caso de pedestales, que nos van a permitir ir conociendo mejor toda esa instalación. Hoy nosotros a esto le diríamos que es como un primer boceto, un primer croquis para un procedimiento de trabajo, cuando vamos a montar una exposición o una sala de un museo. Pero claro, lo que no es normal es que a mediados del siglo XVIII alguien tenga esa iniciativa y esa curiosidad y sobre todo ese interés para destacar fundamentalmente lo que podían los demás ver en su casa. Y además establecer este pitipié en la base para que tengamos unas perfectas referencias de medida a cómo se establecía esa exposición. Pasado un siglo prácticamente después, se crea el Museo de Villasarte, el Museo de Pinturas, que se crea a raíz de los bienes desamortizados en 1835 por el ministro Álvarez que se desamortizaban y que son la base de los museos de pinturas y los museos de antigüedades, de las secciones de cleros, de los archivos provinciales y del fondo antiguo de las bibliotecas provinciales. Con esa riqueza de bienes, de obras de pintura, de escultura, de piezas arqueológicas, de documentación manuscrita y de bibliografía, se crea, en el caso de Córdoba, se conservan los tres pasos, todo en el origen de estas instituciones que todavía hoy, más de siglo y medio después, siguen en activo y muy activa, dándonos a conocer ese rico patrimonio que nuestra ciudad ha atesorado a lo largo de los siglos. En octubre de 1844, una real orden crea el Museo de Pinturas. Y tras una serie de instalaciones muy provisionales, de fondos de almacén, también de manera muy provisional, se decide finalmente llevarlo al edificio de la entonces Diputación, en el resto del antiguo Convento de San Pablo. Edificio de la Diputación que estaba en ese momento, en medio del siglo 18, perdón, 19, que muchos hemos conocido posteriormente como ayuntamiento. Yo recuerdo cuando llegué a Córdoba, en 1980, allí estaba la sede del ayuntamiento, que compartía espacio con la biblioteca provincial y que actualmente es la sede de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deportes. En 1846, el primer director del museo, Diego Monroy Aguilera, hace un catálogo y un año después hace esta nota adicional, en la que he transcrito lo que dice. Lo pueden leer perfectamente, pero bueno, también lo podemos leer juntos, porque es un texto muy significativo, que todavía hoy tiene bastante vigencia. Estos cuadros fueron colocados en los sitios más acomodados para su conservación, en las salas y galerías altas de la excelentísima Diputación Provincial, por orden de los señores jefes políticos, una denominación que hoy cuando menos nos provoca una sonrisa, que mandaron dividir y subdividir las habitaciones y oficinas. Dispusieron, sin avisarme, está hablando el director del museo, quitar y variar los cuadros. La operación se ejecutó por manos inexpertas y cabezas ignorantes, de cuya resulta, muchos cuadros cuyo estado de conservación era ya delicadísimo, han sufrido mucho. Hoy, día de la fecha, he rogado encarecidamente al dignísimo jefe político para que en lo sucesivo no vuelva a reproducirse semejante mudanza, y este señor, amante de las reyes artes, así me lo ha ofrecido. Yo no tengo muy claro si realmente el ofrecimiento quedó en vano, como desgraciadamente tantas veces ocurre. La cuestión es que el museo siguió en esa sede del edificio de la Diputación y en el diario Córdoba, en un ejemplar del diario Córdoba de 1854, tenemos noticias que el museo estaba abierto en la Diputación, en lo que llamaban entonces edificio del Gobierno, que estaba abierto al público, que tenía un horario que se especifica y que se anuncia los contenidos. Y también se anuncia que los aficionados que quieran copiar algunos cuadros podrán hacerlo, poniéndose para ello de acuerdo con el señor don Diego Monroy, director de dicho museo. Como veis, se están sentando las bases de lo que será el futuro. Futuro en el que vamos avanzando y en 1862 Rafael Romero Barros llega a Córdoba. Llega desde Sevilla, llamado por el Ministerio de Instrucción Pública para ocupar la plaza de conservador y restaurador de este museo. Contrario a lo que se ha venido creyendo, nunca fue director del museo. Las referencias documentales en los largos años de investigación llevamos realizadas, tanto José María Palencia como yo, no hemos llegado a encontrar, salvo que él haya encontrado recientemente, no hemos llegado a tener ninguna constancia de que Romero Barros fuera director del museo. Establecemos, por tanto, hoy unos criterios que desde las perspectivas del siglo XXI no podemos aplicar a lo que pasaba en el siglo XIX. La misión, visión y valores planteadas para la planificación y gestión de los museos o de cualquier otra institución son términos realmente nuevos, pero son conceptos básicos que están en el pensamiento de cualquiera de nuestros antecesores. Criterios y metodologías para la exposición que respondían sin lugar a duda a una idea previa que quienes trabajaban en los museos y en otras instituciones culturales tenían, aunque fueran ideas que no estaban identificadas con esas ciencias que nosotros hoy denominamos museología y museografía. En 1862 Romero Barros llega al Hospital de la Caridad que se acaba de asignar como sede para el Museo de Pintura y se instala en esta sala en la que está tarde estamos. Como veis en la pantalla no tiene nada que ver, pero en las siguientes imágenes iremos viendo algunas pinturas que hoy siguen bien, podemos seguir contemplando en esta sala, que veremos mucho mejor en directo que en la pantalla de imágenes. En ese momento un arquitecto, Pedro Nolasco Melende, bajo la dirección técnica de Ramón Aguilar, que había estado al frente del museo hasta la llegada de Romero Barros y con un presupuesto de 36.171 reales se hace la reforma para adaptar el edificio del antiguo Hospital de la Caridad de Nuestro Señor Jesucristo a Museo de Pintura. Una real orden, como decía, de 1844 crea el Museo de Pinturas y pocos años después un decreto de 20 de marzo de 1868 crea a la vez que el Museo Arqueológico Nacional los que entonces se llamaron museos de antigüedades en la mayoría de las ciudades capitales españolas. Como habéis visto, son dos imágenes en un solo soporte de cristal de este mismo espacio en el que estamos. Espacio que se repite en una de estas imágenes en el que hay alguna, como decía, de la pintura que hoy tenemos. Y otro espacio diferente al que hoy estamos pero en el que se encuentra la Virgen de los Plateros en el fondo de la imagen que tenemos en el lateral de la sala, rodeada de copias de espayolas que se trajeron para aprendizaje en la Escuela Provincial de Bellas Artes que, como veremos luego, durante un tiempo compartió espacio junto a otras instituciones con este museo. Espacio, seguimos en esta sala que se ha llamado de muchas maneras a lo largo de los 190 años aproximadamente que tiene el Museo de Bellas Artes, se ha llamado sala de pintura, sala de pintura y antigüedades, salón Antonio del Castillo, sala de arte barroco y que hoy se llama sala, sala de centenar cuarta en la que se pone el arte barroco cordonesa. Como vemos en esta imagen hay cosas muy importantes y muy significativas para la historia del arte y la ortología de nuestra ciudad. Vemos aquí un retablo que se puede ver en una sala de la planta alta del museo. Vemos el nacimiento de San Pedro Nolasco, de Cobo y Guzmán, que también se conserva en el museo. Y otras muchas pinturas que, bueno, me voy a parar a describir, un niño Jesús de Antonio del Palomino, pero sobre todo lo que me gusta resaltar es que en esta fotografía resumen en buena medida la historia de la pintura barroca cordobesa, de la pintura renacentista y barroca cordobesa y también gran parte de la arqueología en Córdoba. Estos amontonamientos de capiteles, la mayoría de ellos califales, no es más que el presentimiento de lo que luego hará la familia Romero de Torres en otro espacio de este recinto del antiguo hospital de la Caribe. Aquí tenemos este conjunto de capiteles califales. Tenemos una basa que quizás haya alguien en la sala que me pueda confirmar, que es la pila, la vidilla, pero por si acaso me equivocaba he pedido el asentimiento del profesor Márquez. Tenemos unos magníficos brocales de pozo y sobre todo tenemos una pieza excepcional que es el cervatillo de Medina Zara. Qué mejor que hoy, con amigos de Medina Zara, tener al cervatillo de alguna manera presente esta tarde aquí. Cervatillo de Medina Zara que en alguno de los primeros inventarios del museo tuvo el número uno, porque cuando el museo de pintura se constituye, se constituye como museo de pinturas con las pinturas procedentes de los conventos desamortizados y con algunas piezas que llamaban objetos antiguos o antigüedades, pero que siempre son piezas de escultura, porque al resto no debieron de considerar que tenían nivel suficiente como para que estuvieran en ese momento en un museo. Ellos querían algo como mucho más tangible. Estamos en conceptos de mediados del siglo XIX, lógicamente. Pasado muy poco tiempo, y como decía, en 1868, cuando Romero Barro ya llevaba varios años, se crea el Museo de Antigüedades y en el que ya es lo que representa esta foto, cuando es el Museo de Pinturas y el Museo de Antigüedades conjuntamente, y aquí se ponen ambos a la vez, hasta que, con el paso del tiempo, irán cambiando la sede del Museo Arqueológico, del futuro Museo Arqueológico. Esta foto de Lauren, si no recuerdo mal, yo entiendo que debe estar hecha después de 1877, porque con lupa y haciendo bastante ejercicio de inspiración, entiendo que en esta vitrina que estaba en el centro de la sala, donde están ustedes sentados ahora mismo, se exponen por primera vez algunos de los dibujos del museo que ingresan, los primeros ingresan, en 1877. Son imágenes de mejor calidad que las vistas hasta ahora, pero que nos llevan un poco a ver cómo era ese montaje de acumulación, ese sentido acumulativo, que nos van a ir demostrando cómo se van compaginando esas imágenes. Esta foto que vemos aquí en color y otras dos que hemos visto antes, que no me acordaba de decirlo, son fotos de 1914 y son fotos en color originales, no son fotos coloreadas a posteriori. En 1914, Albert Kahn, que es un señor, ahora mismo tengo la duda si era francés o alemán, que llega a España y hace un viaje para hacer fotografías y crear a lo largo de distintos países el Museo Universal. Y de Córdoba se conserva una colección de fotografías de 1914 en color de Córdoba y de otras ciudades andaluzas. Pero en este caso, las que nos interesan son las de Córdoba, de fotografías en color absolutamente increíbles y que demuestran cómo esas obras que hoy nos parecen como grandes descubrimientos ya estaban en 1914 siendo apreciadas por un señor francés que llega a Córdoba a hacer estas fotografías. Pero llevamos un año más y nos vamos al edificio. El edificio, 1915, está en la fachada con la que hemos entrado todos hace un rato, no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos. Solo dos años después tenemos un paso adelante. Enrique Romero de Torres, haciendo unas obras en la fachada, empiezan a picar y pican en hueco. Dice que siguen picando y detrás de ese hueco que estaban picando aparece esta imagen que vemos aquí. Vemos todos los escombros de toda esta tapia que ocultaba esta especie de pórtico de la entrada a la iglesia del Hospital de la Caridad. Se encuentra una pintura mural con el escudo de los reyes católicos. Se encuentran los restos de la fachada en la que algunos de la familia de los Hernán Ruiz colabora y se encuentra un fantástico crucificado del que se conserva la policromía que les recomiendo que vean al salir ya será de noche pero que cualquier otro día se fijen en el detalle. Como pensaron que había que protegerlo de alguna manera, pusieron esta especie de cerramiento de láminas de madera porque no encontraron otro sistema supongo que más rápido y más eficaz. Con poco tiempo de distancia ya está terminada la reintegración de los elementos que faltaban, se hace este basamento y se protege todo el recinto de la entrada al pórtico con una reja. Pero quedaba la entrada antigua al museo que no tiene nada que ver. Para poder modificar esa entrada faltaba espacio y poco tiempo después, en estos mismos momentos de 1925, se compra la casa número 3 y 5 de la plaza del Potro para hacer esta portada neoplateresca en la que participan diversos arquitectos. Fundamentalmente Francisco Javier de Luque y Ricardo Velázquez. Andando en el tiempo, siguen mezclándose colecciones arqueológicas y de pintura. Vemos aquí la maravillosa anunciación del Museo Arqueológico con algunas piezas arqueológicas y con algunas pinturas del museo. Pero también cosas curiosas que, bueno, no tienen que ver con el origen de los museos, pero sí me gusta recordar algunas cosas que parece que estamos descubriendo la pólvora en el siglo XXI. Pero a mediados del siglo XIX, en el Museo de Pinturas de Córdoba, había un documento escrito que se entregaba a todo el personal que trabajaba en el museo, he dicho mediados a finales del siglo XIX, que eran las obligaciones que ha de cumplir el Consejo del Museo Provincial para el régimen interior de este. Con mucha parafernalia y mucha paja de verborrea decimonónica, el resumen es que tiene las obligaciones en el Consejo de enseñar el museo, de procurar que los visitantes no funguen ni toquen los objetos expuestos. Está obligado a verificar el traslado de los cuadros y objetos dentro del museo, es decir, a controlarlos y limpiar el taller de restauración. Esos son fundamentalmente los objetivos que el Consejo tenía en ese momento. Seguimos avanzando en el tiempo y el edificio sigue prácticamente igual de tamaño que lo que hemos venido viendo, pero la familia Romero de Torres ha ido creciendo y ha ido haciendo su vida de manera mucho más palpable dentro del museo. En estas imágenes vemos a una parte o a algunos miembros de la familia Romero de Torres, concretamente vemos a Julio, a su hijo Rafael y ahora mismo no encuentro a Enrique, pero volvemos a ver en este caso a Enrique y a Julio pintando en la sala que hoy es la sala que cuando salimos de aquí está enfrente de esta, la sala donde está la pintura, el arte del siglo XVIII, que utilizaban en ese momento como taller de pintura todos los miembros de la familia Romero de Torres. Vemos algunas obras maravillosas de primera época del pintor, lo volvemos a ver aquí pintando y tanto aquí como aquí vemos expuestos los dibujos de su hermano Rafael que había hecho mientras fue becario en Roma. El paso siguiente en los avances del Museo de Bellas Artes se dará cuando en 1895 muere Romero Barro y su hijo Enrique se hace cargo del museo. Su labor fue definitiva para posicionarlo en un lugar de privilegio, yo he puesto aquí en los museos españoles, pero casi diría que a nivel internacional, porque cuando en 1934 se celebra en Madrid la Conferencia Internacional de Museos, un año y medio aproximadamente antes de la Guerra Civil, se celebra esa Conferencia Internacional de Museos que será el antecedente del ICON, del Consejo Internacional de Museos. Y cuando se publican las actas de esa conferencia internacional, se publican, me parece que solo fotografías de dos o tres museos españoles, entre ellas la del Museo de Pintura de Córdoba y la del interior de la Casa Romero de Torres. Quiere decir que en 1934, a nivel internacional, este museo tenía un reconocimiento como para ser, junto, creo, recordar con alguna foto del Museo Nacional del Prado, el único museo español que se reproduce en esas actas. El interior del patio va cambiando a lo largo del tiempo, pero sigue manteniendo una estética muy parecida a la que podemos ver todavía hoy. El Hospital de la Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, que yo llamo un edificio compartido. Un edificio compartido porque muchos sabréis cuántas instituciones ha albergado a lo largo de siglo y medio largo. Yo creo que nunca llegaron a coincidir las ocho instituciones a la vez, pero sí bastante de ellas. El Museo de Pintura, el Museo de Antigüedades, la Biblioteca Provincial, el Conservatorio de Música, la Escuela de Maestras, la Escuela Provincial de Bellas Artes, la Sociedad Económica de Amigos del País y el Museo Julio Romero de Torres. Y se me olvida uno, la Academia de Córdoba. La Real Academia de Córdoba también tuvo su sede en el museo. Además, la vivienda del conservador, que era donde vivía la familia Romero de Torres y la vivienda del conservador. Como veis, muchas instituciones para un edificio que en ese momento era sensiblemente más pequeño de lo que hoy conocemos. Un museo que estaba a la avanzadilla de medios técnicos para la protección de su patrimonio y que en 1924 se conservan la factura y la publicidad de lo que entonces se llamaban avisadores, que hoy nosotros llamaríamos detectores de incendio, ellos llamaban detector avisadores de incendio de la marca Gustos y Matafuegos de la marca Biosca, que se conservan la publicidad y las facturas. Pero estos extintores que vemos en esta foto los quité yo de estas salas que estamos cuando llegué a Córdoba al museo en marzo de 1981 y que estaban con este aspecto que esté viendo, porque esta foto la hice yo, no por otra cosa, por eso sé que estaban con este aspecto. Entonces, bueno, pues habían estado puestos y doy por hecho, que sin haberle hecho jamás una revisión, entre 1924 y al menos 1981. En 1927 se siguen modificando las instalaciones del museo, se van creando nuevas secciones, ya se ha creado la sección de arte moderno en 1903, que significa un avance importantísimo para el museo y para el reconocimiento del arte moderno, reconocimiento, no, perdón, para el conocimiento, para la ciudad de Córdoba, de lo que ellos llamaban arte moderno que se hacía en el resto de España, porque esa colección se forma con gran parte de las obras que los amigos artistas de Enrique y Julio Romero de Torres donan al museo para su exposición. El 20 de diciembre de 1927 se inaugura parte de esas reformas y la familia Romero de Torres, he puesto entre comillas, para que veáis que esta frase tan cursi no es mía, sino de la publicación, dice «La familia Romero de Torres obsequió a los concurrentes con vinos y pastas en el nuevo saloncito destinado a estudio y taller de restauraciones», que no es otro que lo que luego se conoció como estudio de pintura de la familia Romero de Torres. El pie de foto dice «autoridades y representantes de centros culturales que asistieron a la inauguración de la nueva sala del museo». Vamos modificando, siempre presente en la exposición a lo largo de los siglos. La Virgen de los Plateros y esta es la entrada a la capilla tal como estaba. Yo ya no la conocí con toda esta portada de Escayola, yo ya no la conocí así, pero sí la conocí con prácticamente las mismas pinturas que están en esta fotografía. Volvemos a la imagen de la sala donde estamos, aunque la fecha está equivocada. ¿Por qué? Esta fecha es a partir de 1938 o 48, tengo la duda ahora mismo, que es cuando Enrique Romero de Torres dona al museo unos tres mosaicos romanos que le había regalado a él procedente de Bobadilla, de una finca de Bobadilla. Son mosaicos romanos que estaban en el suelo y que se desmontaron en la obra entre 1981 y 1986 y se llevaron como depósito al Museo Arteológico junto con esta escultura de una Venus romana. Bueno, pues aquí es donde estamos nosotros ahora mismo. La única diferencia es que hay cambios de orden en algunas obras. El calvario de la Inquisición, que estaba en ese momento en esta pared, hoy está en la del fondo y luego veremos en otro momento que el San Fernando apareciéndose, San Pablo apareciéndose a San Fernando, que estaba allí en el 2001, se cambió a esta otra ubicación. Vamos viendo todos estos cambios y a lo largo de los siglos de los siglos, este museo ha tenido distintos arquitectos, arquitectos que han participado de una manera importante. El primer grupo yo le llamo cuatro arquitectos para un museo, que son los que realmente modifican todas las estructuras, las disposiciones de algunas de las zonas. Son Pedro Nolasco Meléndez, en 1862, como vimos, Ricardo Velázquez Bosco, entre el XVII y el XXIII, Francisco Javier de Luque, entre el XXIII y el XXXVI y Rafael de la Hoz, entre 1949 y 1952. Pero décadas después llegaron otros tres arquitectos que también fueron importantes para esta casa. Alfredo Pérez de Armiñán, Arturo Ramírez y Manuel Pedregoso. Ellos hicieron parte de las últimas reformas y restauraciones que se llevaron a cabo. Así que aquellos cuatro arquitectos para un museo en realidad se convirtieron en siete arquitectos para un museo. Las salas se van modificando y van dando una imagen diferente a lo que habían estado acostumbrados a ver. Hasta ese momento se exponían de otra manera. En muchos momentos no estuvieron expuestas las reproducciones de esculturas clásicas de Cayola, que luego se depositaron en la Diputación Provincial y se tenían otros criterios de conservación, lógicamente. Y encima de esta mesa, por ejemplo, se ponían, yo quiero recordar que es uno de los álbumes de la colección Áviles, que es un álbum con pinturas y acuarelas, para que el público pudiera pasar las hojas y verlo. Hoy eso sería impensable. De hecho, hace unos meses esa colección estuvo expuesto y este álbum estaba en una vitrina y con un sistema digital se podían ir pasando las hojas del álbum. Vamos viendo el primer momento de exposición de la colección de dibujos en 1927. Colección de dibujos que está en la misma sala que actualmente se usa para su exposición, pero en estas vitrinas de madera que le llamaban telarillo, de los que se conservan todas las facturas, todas las cuentas, todas las descripciones. Y que estaban enfrente de las ventanas, que se protegían por qué hay documentación y facturas de las compras de cortinas, porque eran conscientes que la luz era mala para la conservación. Y en las facturas no lo ponen, ponen metros de telas para cortinas. Pero en las memorias que hace el director del museo, Enrique Romero de Torres, sí dice que es para proteger las pinturas de la entrada de luz por las ventanas. Cuando yo llegué, esas pinturas no existían, estaban los cristales emplomados de esas ventanas y no existían, perdón, esas ventanas no tenían, eran que tales planos normales. Y entraba el sol, el sol de Córdoba, que no es cualquier sol. Y los dibujos estaban en un estado de conservación bastante deterioro. Cuando se desmontó para llevar al Instituto del Patrimonio Cultural Español, se desmontaron estos dibujos. Nos dimos cuenta que las tablas de las partes posteriores de estos sistemas expositivos eran tablas de cajas de frutas, porque tenían los nombres de las empresas de distribución de frutas de Córdoba. Bueno, más imágenes de las salas. Llegamos a una de esas imágenes que a mí me emocionó tanto la primera vez que la vi. Es la publicación de esas actas del Consejo Internacional de Museos, cuando se reúne en Madrid, en 1934, y publica las actas en 1935. Hace una foto del Museo de Córdoba y la pone en la misma página que la de la National Gallery de Londres. Hombre, cuando menos es un orgullo. Después ya todas las comparaciones son odiosas, pero cuando ves esa foto la primera vez te da una quie, ¿no? En 1938 se inaugura la que se llama Sala del Patronato, Sala del Director, Sala de Romero Barros, y en ellas se exponen las pinturas de Romero Barros, que la viuda de Romero Barros y sus hijos donan al museo para que se ponga en esa pintura. Y una escultura llamada Ceres, de Capuz, que era un depósito del Museo del Prado. En esta imagen se reconoce muy bien a Angelita Romero de Torres. Y avanzando en el tiempo, llegamos al periodo 1949-1952, que fue la penúltima gran transformación del museo. En 1943, con la muerte de Mateo Inurria, su viuda, hace una cesión de un legado al Ayuntamiento de Córdoba de todo lo que quedaba en el estudio de Inurria, no solo obras, sino toda la documentación, fotografía, hemeroteca, todo lo que él había conservado y ella le había ayudado a conservarlo durante toda su vida. Cuando llega esa donación al Ayuntamiento, no saben qué hacer con ella, porque no tienen dónde guardarla. Pero el museo tampoco tiene espacio. Se exponen algunas piezas en distintos espacios de este antiguo hospital, en el que ya se había creado el Museo Romero de Torres y entre el Museo de Bellas Artes, ya entonces llamado Museo Provincial de Bellas Artes, y el Museo Romero de Torres, se exponen algunas obras de Inurria. Pero rarísima vez en estas administraciones públicas de nuestros pesares hay una agilidad, como yo creo que nunca hemos conocido. Y en nada de tiempo se compran unas casas en la parte trasera, hacia la calle Arna, se levanta el edificio por parte de Rafael de Lahore y en 1952 se inaugura la Sala Inurria, con este aspecto que estamos viendo cuando su inauguración, y con el mismo que yo me encontré en 1981, que quité esas especies de mantelitos que estaban en los pedestales, y el 13 de enero de 1952, de nuevo, otra vez en este espacio que estamos, se procede al acto de inauguración por todas las autoridades correspondientes a esa gran ampliación del Museo. Estas son parte de las nuevas salas. En la planta baja es la Sala Inurria y en la planta alta eran tres salas de exposiciones que ellos llamaban con un título que hoy nos resulta muy curioso, Primitivos, Clásicos y Extranjeros. Hoy esas salas se han quedado convertidas en dos porque en una de ellas hay un almacén y en otra el taller de restauración absolutamente necesarios para el funcionamiento del Museo y se ha quedado reducida a una sala. Pero estas cartelas de madera tallada y dorada ponían salas de Primitivos, salas de Clásicas y salas de Extranjeros. Y estaban enteladas con unas cubiertas que corresponden a esa ampliación de Rafael de la Osa. Son momentos. ¿Veis? El San Fernando en este momento estaba en aquella pared. Otro momento del patio, otra vista del patio y ya adelantando mucho ya en el tiempo y en el espacio, la muerte de un pintor supone la creación de un museo. Cuando el 10 de mayo de 1930 muere Julio Romero de Torre, Córdoba se conmociona. Se conmociona de una manera que sería muy largo que yo contara ahora, pero que muchos de los que estáis aquí sabéis. Y la viuda, doña Francisca Pellicer, y sus hijos y sus nietos deciden donar al pueblo de Córdoba, representado por su ayuntamiento, la colección de las obras del maestro que habían estado encuestas en la exposición iberoamericana de Sevilla en el pabellón de Córdoba. Se crea entonces, inaugurándose en noviembre de 1931, el pabellón Julio Romero de Torres del Museo de Bellas Artes de Córdoba y, cinco años después, el Museo Julio Romero de Torres ya como un museo independiente. A su creación, para su creación y su instalación, se traen como refleja esta fantástica foto de ABC, fantástica sobre todo por la parte inferior, la imagen del estudio del pintor en Madrid y cómo en ese mismo estudio su hijo Rafael está embalando las obras para su traslado a Córdoba. Se os preguntaréis por qué es singular esta foto. Pues es singular por una única cosa, porque en 1930 para nada era habitual que en un traslado de obras se hicieran embaladas en cajas de madera, como seguimos haciendo en el siglo XXI. Como cien años después, prácticamente, seguimos haciendo cuando hacemos traslados, en este caso, de pintura. El museo se inaugura, por supuesto, con todas las altísimas autoridades del Estado presidido, ese grupo de autoridades, por el presidente de la República. Presidente de la República que, además, tiene una vinculación especial con Córdoba porque, bueno, había nacido en Briego de Córdoba y, por supuesto, tiene que estar presente en ese momento que, para Córdoba, tiene un significado tan especial. Esta sala de la exposición iberoamericana de Sevilla, en 1929, tenía las paredes enteladas con unas telas fortunis traídas del taller de fortunis de Venecia, que son las que se mantuvieron, hasta no hace tantos años, y que sirvieron también para entelar algunas partes de algunas salas de este Museo de Villasalas. Imágenes, de poco después de la restauración del museo, de que las telas eran algo que tenían como una afición importante, ¿no? Hubiera muchas telas por todas partes. Son imágenes de estos primeros montajes del Museo Romero de Torres, tanto de la primera fase, en 1931, como de la posterior, en 1936. Y siguiendo en un paso más en el espacio, no en este caso en el tiempo, sino en el espacio, vemos a toda la familia Romero de Torres reunida en el patio del museo, justo detrás de esta pared que tenéis a vuestra izquierda. Detrás de esa pared, que es uno de estos grandes ventanales, estaban expuestos algunas de las piezas arqueológicas que ellos ya habían empezado a coleccionar, y todavía con ellos vivía la abuela. Está Romero Barros, su esposa, en este caso es Enrique, Angelita, no, perdón, Julio, Angelita, y este es un personaje que no sabemos por qué, la cara, la fotografía, la tiene raspada, nada en natio memoria, que no sabemos por qué se hizo. Ellos se instalan a vivir cuando llega a Córdoba Romero Barros en una parte que reforman de la que había sido Casa del Consejo, que coge la actual sala del patronato y de la Casa Romero de Torres. Casa Romero de Torres, que también merece la atención de los organizadores de la Conferencia de Museos de 1934, y publican una de las fotografías del hall de la entrada, del Zaguán. Pero en esa casa había más que colecciones que, bueno, ellos habían ido formando. En esa casa se desarrollaba en su interior una vida especial de los miembros de la familia y de la sociedad cordobesa. Vemos a Julio pintando, a Enrique posando cuando era comisario regio de Bellas Artes, es decir, antes de la República, posando junto a las esculturas del patio y a varias, a cinco mujeres de la familia vestidas de mantillas y comadroñeras para asistir o a los toros o a la feria. También vemos a Angelita en el patio, en una fotografía que recoge luego un artículo de Margarita Nelken, que era muy amiga de la familia, que titula El patio de Angelita, porque era especialmente significativo para ella. Pero también la familia posa para algunas pinturas de Julio. En este caso, Francisca Pellicer, la mujer de Julio Romero y su hijo Rafael, posan para algunas de las pinturas del Círculo de la Amistad. En este caso, su hermano Enrique y su mujer, Francisca Pellicer, posan en una fotografía que él hace y le sirven de modelo para la alegoría, para la pintura del genio y la inspiración que en 1905 realiza para la escalera del Círculo de la Amistad. Un patio que, como veis, la decoración de floral y los restos arqueológicos llegó a que se le considerara como jardín arqueológico. Y en el que, por ejemplo, en este caso, Eduardo Zamacóis, un gran escritor del momento, entre otras muchas autoridades, pasan por él. La última referencia de asistencia a este patio, llamativa o conocida como significativa más que como llamativa, que no es la palabra idónea, es como cuando Carlos Castilla del Pino, un psiquiatra, llega de Córdoba a Madrid para vivir, si no recuerdo mal, en 1949, trae cartas de recomendación para la familia Romero de Torres, porque sus amigos madrileños le dicen que entre en contacto con la familia Romero de Torres para que acuda a las tertulias que celebran en su patio. Quiere decir que fuera de Córdoba esas tertulias culturales ya eran famosas antes de que Castilla del Pino llegara a Córdoba. Y en esa casa, el estudio que utilizaban conjuntamente toda la familia Romero de Torres, mal llamado estudio de pintura de Julio Romero de Torres, hay que llamarlo estudio de pintura de la familia Romero de Torres, en un momento determinado se decora la pared del fondo con las pinturas que diferentes artistas del teatro, de la variedad de la música, de cabaret, del cine, de distintas artes escénicas, dedican, están casi todas ellas con dedicatoria autógrafa, a Enrique Romero de Torres, a Julio Romero de Torres y a Rafael Romero de Torres Pellicer. Entre muchas de la larguísima lista que podríamos dar, pues voy a decir solo dos, Tortola Valencia y Doña Concha Piquero, porque hay que decir Doña Concha Piquero. Y una larguísima lista, imaginaros con esa multiplicidad de imágenes, la multiplicidad de nombres que podríamos dar. Y en el centro de todo ello, un montaje con una tanagra de la colección de tanagra que tenía la familia en su casa y que Julio utilizará para llevar algunas de sus pinturas. Pero los museos de Córdoba no se acaban en la plaza del Potro. Una vez que el museo de arte arqueológico, el museo de antigüedades, sale de aquí en 1917, se va a una casa alquilada en la plaza de San Juan de Letrán, en frente al colegio de las esclavas. Posteriormente se traslada a la Casa Árabe, en la actual calle Samuel de los Santos. Y una vez que está allí durante unos años, definitivamente, a mediados de los años 50, se va al palacio de Jerónimo Paez, en la plaza de Jerónimo Paez, donde hoy continúa. Por lo tanto, fuera de la plaza del Potro y de ese museo arqueológico que sale de aquí ya muchos años antes, hay más museos en Córdoba, de los que vamos a hablar brevísimamente porque hay muy poca documentación, hay muy poca referencia documental, poquísimas referencias en bibliografía y yo he encontrado casísimas fotografías. La documentación habla de distintos nombres que muchas veces son lo mismo, que van cambiando de nombre sin estar claros a qué se está refiriendo. Museo de Arte Árabe, sección arqueológico del Archivo Municipal de Córdoba, el Museo Municipal de Artes Cordobesas y Taurinos, sí, Artes Cordobesas y Taurinos y colección de reproducciones artísticas que estaba en la Escuela de Artes Industriales, que normalmente se cita en la bibliografía como Museo de la Escuela de Artes Industriales. Son museos que fueron y no son, pero del que conocemos algunas imágenes como este frontal de altar, doy por hecho que de plata, al menos eso aparece en la foto, del que fue un museo municipal. Esta imagen del llamado Museo de la Escuela de Artes Industriales y esta otra lo mismo, que llama Museo de Clases de Conceptos e Historia de las Artes. Como veis, se utiliza la palabra museo por la propia Escuela de Artes Industriales. Y terminamos con esta imagen que hace un poco, un poco río, un resumen de todo lo que hemos venido viendo. Desde el Museo de Pedro de Villa Ceballos a mediados del siglo XVIII, en este caso, hasta el Museo Romero de Torres y el patio de la Casa Romero de Torres, con esta mezcla de los dos museos, del edificio, que nos llevan a ver cómo la historia de los museos, en general y de Córdoba en particular, termino diciendo que no debe hacerse solo mirando al pasado. Debe hacerse igualmente desde un esperanzador futuro que lleve a estas centenarias instituciones a ser modelos de gestión en el siglo XXI. A través de planes, programas y proyectos museológicos y museográficos capaces de planificar museos accesibles e integrados en el territorio y en la comunidad, en los que la memoria y el conocimiento sean reforzados mediante la conservación, exposición, investigación y difusión de sus colecciones, con la planificación como eficaz sistema de gestión. Todos estos museos que hemos visto en blanco y negro hoy podemos ver en color, menos los que fueron y no son. Aunque parezca que no, podemos ver también el Museo Villa Ceballos, porque el Museo Villa Ceballos, una parte importante después de muchas desgracias, fue comprada por el marqués de Casalori, que era un noble malagueño que se lo llevó y lo instaló en su finca de la Concepción a las afueras de la ciudad de Málaga, que con el pasar de los tiempos y también después de muchas peripecias, terminan siendo expuestos en el actual montaje del Museo de Málaga con algunas de las piezas que desde la calleja Villa Ceballos llega a la plaza, al edificio de la aduana de Málaga para poner esas piezas arqueológicas procedentes de la colección Villa Ceballos, donde cuenta bueno, quien era Villa Ceballos y que procede de Córdoba. Volvemos de nuevo a esta omnipresente sala a lo largo de toda la intervención, al actual Museo Arqueológico y al actual Museo Romero de Torres. Y simplemente algunas referencias de bibliografía y de los fondos donde están tomadas las referencias bibliográficas de hemeroteca y de fotografías. Y sin más, muchísimas gracias y buenas noches a todos.